Hola, hoy os voy a enseñar cómo hacemos estas chanclas para poner aquí un vaso o una copa. Para poner aquí, para que sean posavasos, ¿vale? Mirad todas estas chanclitas, podemos hacerlas pues con distintos colores, distintas formas, ¿vale? Unas son más grandes, otras más pequeñas. Vemos estas. Pueden tener tres, eso lo voy a hacer ahora que vaya a hacer de dos. Vamos, ¿vale? La suela, o sea, donde se apoyaría aquí la copa y la suela. Vale, muy bien. Vamos a apartar esto por aquí. Vamos entonces ahora a ver qué necesitamos. Necesitamos dos piezas. Dos piezas. Y esta tenemos que hacerla, hacerles una marca, cortarlo con unas tijeras o con un cúter, ¿vale? Porque por aquí vamos a meter las tiras que nos van a... que van a ser estas tiras que si fueran de un pie, pues meteríamos los deditos por ahí. Entonces, metemos las dos tiras por este. Nos podemos ayudar pues con algún palito o con una tapa de un boli, ¿vale? Metemos estas. Así que no sobresalga mucho. Y ahora para un lado. Por este lado. Vale. Ya va. Y para el otro. Vemos que los cortes que damos por abajo, estos son inclinados. Vale. Estos dos cortes son oblicuos. Uno hacia allá, otro hacia aquí. Y este es recto. Vale. Bueno, pues ya tenemos así la chancla. ¿Cómo hacemos ahora para pegarlo? Muy bien. Ahora con... yo lo voy a hacer con silicona caliente, pero puede ser un pegamento de silicona para goma eva, super gen. ¿Ven? Y vamos a pegar. Echaremos una gotita de pegamento por aquí, otra por aquí y lo abrimos esta parte. Esta sería pegamento por aquí dentro y por aquí y lo pegaríamos en este sentido. Vale. Y como no me llega la pistola de silicona hasta la mesa, yo le voy a echar las gotitas y os lo enseño como... Ya está. Vale. Tenemos. Le he echado una gotita aquí. No sé si se ven. La gotita es de silicona. Vale. Lo que le he echado... Bueno, pero ahora al hacerle así, ya la voy a pegar. Ya se me va a prender el dedo de silicona. A ver que se me queda pegado. Y así aquí, arriba. Vale. Pues ya tenemos esta parte. Lista. Muy bien. Ahora echaríamos silicona por todo y le pegaríamos la suela. Vale. Ya tendríamos esto listo. Vale. Pues vamos. Voy a echarle silicona. Yo os digo que no me llega la pistola aquí. Si que le voy a echar... Y luego ya os enseño otra vez. ¿Veis que está lleno de silicona? Silicona caliente. Y le vamos a pegar... Esto. Bueno. Vamos a... Por ahí ya está. Sale por unos lados. Después ya miremos si nos sobresale mucho. Si no... Vamos a ver. Le levantamos un poquito. Aquí hay que aguantar. Vamos a ir apretando por todo para que no queden bultos. Aquí todo lo que se ha echado de silicona, pues... Aquí sobresaleó este cacho. Bueno. Pues se quita. Pero ya no está tan caliente. Ya no quema. Y vamos apretando por todos los lados. Bueno. Cuando ya está pegada, le podemos hacer como aquí una decoración. Yo tengo pues... Florecitas de plástico. Y entonces pues le haríamos... Echaríamos una gotita en la florecita... En esta florecita aquí una gotita de silicona. Vale. Y la pegamos. Ahí. Bueno. Pues ya veis en qué poquísimo tiempo... Así. En qué poquísimo tiempo tenemos ya un posavasos o posacopas. Vale. Vemos que podemos hacer pues distintos. ¿Ves? Podemos hacer distintos. Vale. Aquí tengo unas copitas. Esta por ejemplo es muy pequeña. Claro. ¿Veis cómo queda? Así. Vale. Entonces cada persona puede ser individualizada. Porque así cada comensal que esté pues tomando su bebida... Pues tiene su propia chancla y ya sabe cuál es su copa. Pues la que tiene pues su chancla. Vemos que unas son más pequeñas. Por ejemplo, esta es un poquito más grande. Esta chancla es más grande. Para copas más grandes. Luego estas son copas más pequeñas. Entonces dependiendo pues del tamaño que queramos hacerlas. Puede ser una copa de fiesta. Vale. Vemos entonces... Se me paró. Las... Las diferentes chanclas. Y nos quedan unos posavasos muy originales. Es que cada uno pues tenga... No manche la mesa con la... Con los vasos. O con las copas. Y nosotros pues sabemos cuál es la nuestra. Con la que estábamos bebiendo. No nos confundimos con nuestra bebida. Con la de al lado. Vale. Y además pues eso. Pues es una forma muy original. De refrescarnos en estos días de verano. Pues espero que os haya gustado. Y que os animéis a hacer todo este tipo de chanclas. De diferentes tipos. Veis el tipo de goma evas que las hay de muchísimas colores. Incluso esta que la encontré pues que es como tela. Es tela. Goma eva con tela. Vale. Directamente ya. Entonces es muy... Muy prestosa. Me gusta mucho. Vale. Pues vemos todas las chanclas que podéis hacer. Pues animaros. Facilito. Y enseguida en una tarde hacéis seis o siete. Para tener para todos vuestros amigos. Y cada uno con su chancla. Hasta luego. Vamos a ver. Vamos a ver. Amén.